Alessandria Ocasio-Cortez, una joven socialista latina, sorprendió a la opinión pública al derrotar en las primarias del Partido Demócrata en Nueva York al congresista Joe Crowley, que ocupó su cargo en la Cámara de Representantes durante 10 años. Descendiente de una familia de Puerto Rico, Ocasio-Cortez se convertiría además en la persona más joven en acceder a la Cámara de Representantes de Estados Unidos, en una elección en que triunfaría fácilmente sobre un oponente republicano en un distrito completamente demócrata. De 28 años de edad, Ocasio-Cortez compitió con Crowley, de 56 años, en un distrito que abarca partes del condado de Queens, que es considerado el más diverso en todo Estados Unidos y uno de los enclaves con mayor confluencia de culturas y lenguas en el planeta. No vans, no walls, no fences, no sins, no justice, no peace, we will fight, we will vote, and we will run until hate is dismantled. Vote today and help us movilice. After voting, NYC. La candidata además fue respaldada por la aspirante progresista al gobierno del estado de Nueva York, la ex actriz Cynthia Nixon. La revolución política de Ocasio-Cortez incluye ofrecer servicios de salud universales, educación universitaria gratuita, endurecer los controles de ventas de armas, poner fin al negocio de las prisiones privadas y abolir la agencia de inmigración y control de aduanas. Eyes, right as we get to our first stop, we found our first Ocasio 2018, voter of the day, thank you Craig, help us movilice all day. Find our stops here, htps2.t.co.s9k hfsy0chpic.twitter.com.qw6y38hj.alessandriaocasio.cortez.com. Ocasio 2018, June 26, 2018. 18 El triunfo de Ocasio-Cortez representa también un momento cultural importante, en que las mujeres jóvenes afroamericanas, compitiendo en plataformas progresistas, desplazan de la arena política a hombres blancos maduros que ofrecen soluciones centristas. Su victoria representa y dimos el plero desplazamiento del Partido Demócrata hacia la izquierda, impulsado por sectores jóvenes que han sido alentados por el presidente Donald Trump y por el movimiento cultural contra el ecoso-sexual de Partido Hombres Poderosos, conocido como El avance de Ocasio-Cortez fue especialmente sorprendente porque Crowley era ampliamente considerado como posible sucesor de Nancy Pelosi como líder demócrata en la Cámara de Representantes tras las elecciones intermedias de noviembre. Antes de que se conocieran los resultados de la elección, que a juzgar por fotografías la tomaron a ella también por sorpresa, Ocasio-Cortez escribió en Twitter Hace casi dos años comencé lo que entonces era una oferta completamente imposible para el Congreso. Desde entonces, todo ha cambiado, con información de Notimexby.